Nomadland confirmó su obra de favorita y triunfó en los Oscars de la pandemia, donde esta poética reflexión sobre la crisis del capitalismo se llevó el premio de Mejor Película y con la que hicieron Historia, su directora, la china, Chloe Zhao, y su protagonista, Frances McDormand. Parecía que el desaparecido, Chadwick Boseman, iba a tener una despedida solemne en los Oscars con un premio póstumo al Mejor Actor por My Rain is Black Bottom, pero Anthony Hopkins terminó ganando ese galardón por su magnífico retrato de la demencia en The Father. Dos de las basas hispanas en los Oscars se fueron con una sonrisa en la cara. Por una parte, el español Sergio López Rivera logró el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería por My Rain is Black Bottom. También México pudo cantar victoria gracias al sonido de Sound of Metal, donde figuraban como nominados Jaime Basque, Michel Coutoulenc y Carlos Cortés. Apewa la cantidad de la armada, el señor Coutoulenc y Carlos Cortés. Se va a tener un granidad de la ciudad de México, lo tienen un granidad de carbono y